Vámonos hasta Detroit, los Lions estaban enfrentando a los Eagles y ahí estaba el acarreo y se resbalaba y seguía el camino, se le abría todo el espacio para escaparse, wow, DeAndre Swift, 50 yardas en el acarreo, así arrancaba el compromiso, luego a correr por el centro y ahora aparecía Williams para llevar el ovoide y avanzaba la ofensa. Y tenían ahí a Jared Goff a lanzar, pase que era completo, llegando a la marca, el primer gol de Hawkinson, no vean las cadenas, bueno, las tiraban y corriendo por la formación y rebotando defensivos, touchdown, wow, anotación y Williams ponía el juego 7 a 0, respuesta de Jenna Hurts, sí señor, a correr la pelota fiel a la causa. Y ahí estaba dándole puntos a los del Fantasy, los que confiaron en él, una gran recomendación de mundo NFL, tercer down y 15, a lanzar, aguantaba y finalmente a correr se ha dicho y llegaba la marca del primer down, wow. Andaba encendido Jenna Hurts, iba a tener 17 carreos para que le calculen, pase incompleto, estaba Okuda en la cobertura y ni modo, a jugársela en cuarto down y 5, cargaban retardado y después pase incompleto. La defensiva lograba frenar ahí en el pase y dirigido para AJ Brown y venía Jared Goff, el ataque por parte de Detroit, el pase que era incompleto en tercer down y entregaban la pelota. Así que venía primera y 15, Hurts, pase cortito, buscaba la pantalla y acelerando, Brown en el tráfico, segunda oportunidad acá Hurts, le cargaban con 5, el pase era completo y otra vez haciendo de la suya, AJ Brown iba a tener 10 recepciones, 155 yardas nada más, luego esperaba Hurts, ¿con quién? A correr y otra vez por piernas, movía las cadenas, sabía que venían detrás de él y con esto ponía primer down, agonizaba el primer cuarto, las águilas empezaban a volar, ya quería tomarse un refresco, estaba cansándose también la defensa y el pase completo con su chocolate. Ajá, AJ Brown, y luego, ahí estaba pase que era completo, ¿dónde ponía el balón? Primero y gol, la ventana era apenas milimétrica, y tercera y gol, desde la 2 y Hurts decía, pues por tierra, vamos, se cerraba el espacio, pero no llegaba, era cuarto down y gol, ¿y qué iban a hacer? ¿Ir por ella? Pues sí, señor, ahí estaba. Y engaño, y Jalen Hurts caminando prácticamente, touchdown de los Eagles, y el juego se empataba 7 a 7, tercer down, 7 por avanzar, pase por el lado derecho, incompleto, y estaba ahí buscando con DJ Chark, pero los Eagles tenían la pelota, preparaba el pase, sí señor, completo, a la 40, y ahí estaba Dallas Gathered, Tercer down y 6 por avanzar, Miles Sanders en movimiento, Hurts, tenía que correr por su vida, porque le llegaba la presión, finalmente lanzaba el balón, pero era incompleto, ¿qué decían los oficiales? No había castigo, ahí estaba Tracy Walker, el safety, cayéndole, tercer down y 10 por avanzar para los Leones, y Goff con el pase que era incompleto, completo, frenaban también, el juego se estancaba, las defensivas estaban presentes, sin embargo, el marcador se iba a mover y mucho. Con oportunidad acá para Detroit, el play action, pase completo, otra vez con AJ Brown, cerca del medio campo, y movían las cadenas, decían, ay, que cerquita estuve de escaparme, para que vayan eligiendo el amor, como lo que decía el casco de Brown, y luego Sanders corriendo, y sano, es un auténtico peligro, conseguía 13 yardas en la jugada. Ahí estaban, ahí estaban, tercera oportunidad y dos, ya el rango de gol de campo, play action, pase suavecito, y Goddard aceleraba, cruzaba a la 20, a la 10, primer y gol, tiran las cadenas, porque estaban, tocando la puerta, gemelos del lado derecho, entregaba con Sanders, sí señor, touchdown, de una yarda, anotación, y le daban la vuelta, 14 a 7, estaba ganando, Philadelphia, sin embargo, tres receptores del lado derecho, Goff, el pase, interceptado, se equivocaba, Jared Goff, viene el regreso a la 10, a la 5, touchdown, pick six, Bradbury, 27 yardas, y el juego lo tenían los de Philly, 21 a 7, pero venía la respuesta, pase para Reynolds, goles, la cosa se iba a poner interesantísima, muy buen juego, atrás, Goff, el pase por el centro, completo, y ahí estaba, Amun Racine Brown, el consentido del fantasy, que ayudó a muchos en el campeonato, iba a tener ocho recepciones, 64 yardas, formación y escalonada, con movimiento, doble bloqueo de trampa, y ni con eso, llegaban al primer y gol, estaba quedándose corto, con Epps, que lograba cerrar el espacio, pero iban a ir por ella, cuarto, down y una, ahí, a correr con DeAndre Swift, por fuera, con los bloqueos, touchdown, anotación de Detroit, y DeAndre Swift ponía la anotación, iba a tener 144 yardas por tierra, y acá estaba, la reacción de Philadelphia, 1'20 por jugar, finalmente, tercer down, 45 en el reloj, esperaba, y el pase flotado de Hertz, tenía el hombre, completo, otra vez con AJ Brown, insano, el número 11, estaba dominando a placer a la defensiva, pero estaban ahí, tercera y gol, ampliar la ventaja, el pase, y donde quedó la bolita, desviada, por parte de la defensiva, con Ducks, Jake Elliott a buscar, el gol de campo de 23 yardas, lo hacía bueno, y se iban al descanso, con la ventaja de 10 puntos, pero ya en la segunda mitad, venía otra vez, Philadelphia, el pase era completo, fuerte castigo sobre AJ Brown, le dejaba a Kuda caer toda la humanidad, y luego por tierra, no, engaño, y pase completo, encontrando al ex jugador de los Colts, y ahí estaba precisamente Zach Pascal, generando yardas, tres receptores del lado izquierdo, iban mejor por tierra con Sanders, que aceleraba, cruzaba la 40, la 30, abandona, abandonaba el terreno de juego, y Miles Sanders decía, acá estamos, había castigo, primera oportunidad, trips del lado izquierdo, otra vez, Jalen Hurts a correr, encontraba el espacio, y dentro de la 10, detenido un par de yardas de mover las cadenas, pero ya estaban más adelante en primer y gol, gran serie ofensiva la que habían montado, y se escurría Kenneth Gainwell, pero, touchdown, dos yardas, y ahí estaba, metiéndose, y le tomaban hasta la foto, todos, corriendo y anotando, pero, venía la respuesta de Detroit, y de Andrew Swift una vez más, les daba la vuelta, y movía las cadenas, al número 32, los Lions, andaban metiéndose al partido, 31 a 14, estaba el juego, y, finalmente, ahí apareciendo con Shark, y con el cambio de aires, ahora, en la ciudad del motor, Goff, ahí, aceitaban la máquina, y Hawkinson, cruzaba la 30, la 25, primera oportunidad, Detroit, amenazaba, le quedaban 7 minutos en el tercer cuarto, un poco más adelante, era tercer down, desde la zona roja, esperaba Goff, salía de la presión, cruzaba la 20, la 15, y primer gol, dentro de la yarda 10, wow, usando los pies, y era otra vez tercer gol, le cargaban con 4, colapsaba la bolsa, el pase era completo, y a Monroe, a Sam Brown estaba dentro, touchdown de Detroit, y el juego, se apretaba 31 a 21, Jaren Hurts, por donde, a lanzar el pase, y, no, primero escapar, otra vez por tierra, y le pegaban duro, había pañuelo, se calentaban los ánimos, gemelos del lado izquierdo, Hutchinson, que no llegaba, sobre el curve bag, el pase con Gardner, y aceleraba, cruzaba la 10, a 5, y estaban en la 1, uff, andaban volando alto, los Eagles, pero, a correr, y, finalmente, touchdown, ahí estaba la notación, de Boston Scott, todos le estaban pasando, se estaban dando grasa, a los Eagles, el marcador, estaba, 38 a 21, pero venía, otra vez, el intento de Detroit, y el pase profundo, completo, cruzaba la 50, llamó a Sam Brown, ahí, y les decía, tranquilos, ahorita, ahorita hacemos las cosas, pero, estaba terminando el tercer cuarto, 17 puntos abajo, necesitaban poner el acelerador a fondo, el pase completo, volando, Hawkinson, para quedarse con el ovoide, y ahí estaban, iniciando el último cuarto, engaño de Goff, pase por el lado izquierdo, DeAndre Swift, que quería acelerar, sí señor, rompiendo el contacto, y adentro de la 10, primer y gol, tocaba en la puerta, formación y, y, entregaba el balón, y touchdown, anotación, otra vez con Williams, uf, 38 a 28, 14 minutos por jugar, pero tenían que frenar a Hertz, el pase que era, completo, otra vez con Brown, y llegaba a otro primer down, movían las cadenas los Eagles, Philadelphia estaba, que no creía a nadie, pero venía esta tercera y once, se le cargaban con todo, el pase desviado, incompleto, y ahí estaba Detroit, dándose una oportunidad, desde la 20, arrancaba la ofensiva, a correr, y ahí estaba DeAndre Swift, aceleraba, cruzaba la 35, casi a la 40, y, muy bien las cadenas, tercer down y cuatro, cuidado, se le perdía la bolita, y, capturado, detenido atrás, ahí estaba la defensiva, con Fletcher Cox, Philadelphia, con el balón, le tenían que bajar más tiempo al reloj, en tercera y diez, y a correr, y no se iba a escapar, no se iba a ir a ningún lado, y no le podían bajar más tiempo al reloj, así que, bien mandada la jugada, por parte de Aaron Glenn, el coordinador defensivo, de los Detroit Lions, Jared Goff, a lanzar el pase, que era completo, de ahí estaba, D.H. Hart, que quedaba dentro del terreno, el reloj seguía su marcha, tercer down y seis, y el territorio enemigo, Goff, el pase completo, y Swift se quedaba con el ovoide, por aire, iba a tener también, tres recepciones, treinta y un yardas, tercera oportunidad, y diez, cuatro receptores, Goff, pase por el centro, incompleto, y había pañuelo, castigo, ajá, hay Gardner Johnson, y acá, tercera y dos, el pase, flotado, a las diagonales, touchdown, anotación, DJ Char, que clase de recepción, cuatro atrapadas, 52 yardas para él, en el partido, tercera y uno, a liquidar el partido, y nada, como de que no, Miles Sanders, se encontraba mucho más, a medio campo, gran escapada, y tenían que quemar, los tiempos fuera, dos minutos por jugar, tercera y uno, no iba a llegar, Scott, se iba a quedar corto, en la cuarenta, cuarta, y uno, sí señor, y, y, y llegaba, Hertz, cornerback, sneak, y que decían los, y las oficiales, que llegaban, a la marca, primer down, colocar rodillas, el césped, y la victoria, para los Eagles, que sobrevivieron, ante el equipo, del coach Campbell, 38 a 35, victoria, para Philadelphia, y la victoria, 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 y la victoria,